Natalie White, la mujer acusada de ser una de las responsables de incendiar el establecimiento Wendy's en Atlanta, donde murió Rashard Brooks, podría salir de la cárcel. En su audiencia de este miércoles, el juez le concedió una fianza de 10 mil dólares, pero con dos condiciones. La primera es permanecer bajo arresto domiciliario y la segunda, White deberá usar todo el tiempo un localizador GPS en su tobillo. Por último, no podrá hacer uso de las redes sociales. White fue arrestada el martes y enfrenta cargos de provocar un incendio en primer grado. Y un grupo de manifestantes se reunieron a las afueras de la cárcel del condado de Fulton el martes por la noche, horas después de que las autoridades informaron del arresto de Natalie White. Los manifestantes se empezaron a congregar a partir de las nueve y media de la noche y para alrededor de las once ya se calculaba un aproximado de 100 personas. En declaraciones a Canal 2, algunos de los inconformes dijeron que estaban en desacuerdo de su arresto y que exigían su liberación. También participaron con automóviles en los que hacían sonar sus claxons y se proyectaron en paredes frases como el desmantelar la supremacía blanca y la frase Black Lives Matter. La manifestación se desarrolló de manera pacífica y no se realizaron arrestos. La manifestación se desarrolló de manera pacífica y no se realizaron arrestos.